No es tan grave, eh. Se dice Steinschreiber. Darío Steinschreiber. Así como lo decís. Darío Steinschreiber. Ah, dije. Fuerte el aplauso para recibirlo. Es todo un tema, ¿no? Qué tremendo. Qué apellido de porquería me tocó. Viste que uno no elige los apellidos, uno no elige los nombres tampoco y es lo que más te define. Digo, perdón que empiece así, pero hay un filósofo que se llama Derrida que dice que el nombre es a la vez lo más propio y lo más impropio. Porque nadie elige su nombre o su apellido con la carga que eso implica y sin embargo es lo que más te define como persona, ¿no? ¿Cómo pasó en tu escuela? No, un horror. Un horror, tremendo. Tremendo. Siempre fui Darío. Darío. Siempre fui Darío y los que se animaban al apellido era, nada, un escandaloso. Pero lo que más padezco es ir a nada, al médico. Y tenés tramo. Sí, a los lugares así donde te tienen... Sí, la consulta dos minutos y quince minutos para escribir el nombre. O la otra vez fui a sacarme sangre y era como, viste, todo el mundo mirándome porque la enfermera empezó a decir, Darío... O en el aeropuerto, por ejemplo, que por ahí me llaman. Nada, tengo que lidiar con eso y quitarle un poco de importancia, pero sé que es... O reírte de eso. O reírme. Pude habermelo cambiado en su momento cuando hice el programa de televisión, mentira la verdad, pero como que nunca pensé que iba a explotar esto, ¿no? Y que íbamos a escribir libros y que iban a ver programas de tele. Entonces dije, ¿para qué? ¿Y cómo explotó además? Explotó. Mi hermano, mi hermano es un periodista policial argentino que se llama Mauro Zeta y se cambió Steinschreiber por Zeta, S-Z-E-T-A, pero nada, hizo aire como ustedes, digo, todos los días no daba tenerlo en la apellida, pero a mí no se me jugó, así que acá estoy. Aquí estás. Bueno, contento de tenerte aquí en nuestra ciudad, en la Feria Internacional del Libro, presentando Filosofía Martillazos. Acá lo tengo, ¿verdad? Ahí está. Contanos un poco, bueno, cómo te llegó la invitación. No, muy contento que Editorial Planeta haya apostado una vez más. El año pasado presenté Filosofía en 11 Frases, que anduvo muy bien acá. De hecho fue el libro, ganó el premio de la Cámara por ser el libro más vendido de no ficción de autor extranjero. Y este año vengo con este, que es un libro de clases. Son todas clases que circulan mucho en YouTube, la gente ve mucho, acá en Uruguay se ven mucho. Y que cuando las presentás se agotan, además. Además, sí, ayer justo estuve en la Sala Cita Rosa dando una clase sobre el manifiesto contrasexual, que es la filosofía de género, de Paul Preciado, que es una de las filosofías fundamentales para entender hoy, por ejemplo, la revuelta feminista. Está buenísimo, estaba lleno de gente. Esas clases se graban, y bueno, de años de dar clases, acá tenemos seis de esas clases, que después fueron intervenidas por mí, le agregué cosas, o sea, quedó, la verdad, una cosa bellísima. Y son clases sobre el amor, Dios, o sea, el amor, la religión, el poder, porque trato el tema de la democracia y la verdad. ¿Es como la base de todo, decir? Sí, tomé cuatro temas, que son como los temas de la filosofía. ¿Viste que la filosofía, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, había una definición que decía que un filósofo es un especialista en generalidades. Que es una gran definición, porque es como un chamuyo, por un lado, porque hablas de todo, sos todólogo. A mí me pasa mucho eso, que me paran... La gente te para en la calle. Sí. Vos que sos filósofo, te dicen, punto y coma, ¿viste? Vos que sos filósofo, lo que viene después. Claro, hola, hola. ¿Pueden preguntar qué pensás que hay después de la muerte? Hasta me peleé con mi novia, ¿cómo hago para aguantar...? ¿Y qué haces en ese caso? Me voy corriendo. No, 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 me voy corriendo porque aparte lo que yo les digo es, la filosofía es lo contrario a la autoayuda. O sea, nosotros lo que hacemos es problematizar la filosofía. Pues la rebuscás, claro. No resuelve problemas. Pregunta. Pregunta, o sea, no resuelve problemas, los crea, te diría. Y crea problemas donde no los hay, donde parecería como que es al pedo hacerse problemas. Entonces, nada, es como un ejercicio de perdición hacer filosofía, no de encontrar respuestas. Cuando alguien te dice, ¿y qué hago? Me dejó mi novia y estoy angustiado. Y nada, viví la angustia, no sé, escribí poemas. O sea, pero no hay una respuesta, no hay una receta. Es lo contrario a la receta. La filosofía que hago yo, por lo menos, que es la filosofía de la deconstrucción, parte de la idea de que hay que pelearse contra eso, contra un sentido común que te da receta para todos. Y vos entrás burocráticamente a reproducir lo que otros necesitan que vos seas. Me parece que salirse de eso, angustia la filosofía. Desafío enorme. No te hace feliz hacer filosofía. Vos leés este libro y no es que vas a estar, ¡ay, qué contento encontré! Al contrario. Al contrario, empezás a dudar, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Soy feliz. Soy feliz, amo de verdad. O sea, yo después del libro te encuentro en la calle y te digo, vos que sos filósofo y me generaste este montón de inconvenientes. Yo soy solo un medio, además. Yo soy solo un medio. Ahora, pero en tus clases te gusta hablar con la gente y preguntarle, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué no están mirando Intratables, por ejemplo? Que están escuchando hablar de amor, de filosofía, de muerte. Es algo increíble. O sea, lo increíble es que haya tanta vocación por perderse uno a sí mismo. Cuando en realidad la línea que nos bajan es que uno tiene que ir por su identidad, saber quién es uno. Si algo postula la filosofía es que más que ir en busca de saber quiénes somos, vamos en busca de dejar de ser lo que otros han hecho con nosotros. Digo, no es tanto tratar de encontrar mi identidad como de desidentificarme de todos esos formatos en los que uno cuando más o menos levanta la cabeza y se da cuenta quién es, ya está seteado por todos lados. Sí, 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 tal cual. Con un género, número uno, con una ideología, con obviamente una clase social, una memoria, un cuerpo. Digo, todo eso tiene información, pero te hacen creer que vos sos dueño de vos mismo. Para mí, la gran ilusión del sistema de producción, del capitalismo, de la mercantilización de la existencia, es creer que uno elige. Y entonces vos te crees dueño de vos mismo y vas, entras al supermercado y decís, gaseosa A, gaseosa B, gaseosa A light, gaseosa B max. Viste, vas como... En realidad ser libre es poder no entrar al supermercado, pero no tenés esa opción. Estás adentro y todo se te presenta, ¿no? Como hoy en el debate presidencial. O uno u otro. Yo me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años me decían, ¿a quién vas a votar? Yo decía, yo quiero votar a mi papá. Porque me parece un tipo redigno como para ser presidente. Y me decían, no, no, tenés cuatro opciones. Pero cómo, si votar no es votar lo que uno quiere, ¿no? Tenía esa boludez de que la democracia era elegir a quien uno quiera. No, tenés que pasar por 200 millones de plataformas y después te termina presentando las góndolas de accidente. Acá están, elegí entre... Y más en un balotage, que no sé si sea acá balotage. Sí, va a verse. ¿Hincha de estudiantes también se elige? Yo elegí, ¿sabés? ¿Elegiste ser hincha de estudiantes? ¿Vos sabías? No. No, no sé. Yo soy de estudiantes... ¿Te pusieron otras opciones? No. No, ahí te tiran, te están tirando. A ver, yo soy hincha de estudiantes, converso. Yo era hincha de otro club porque nací a tres cuadras de la cancha de Atlanta, un club argentino que está siempre en el ascenso. Y a los 14 años me harté de ser un club que no estaba en primera y me enamoré del bilardismo como ideología de fútbol y me hice hincha de estudiantes. Y me volví como todo converso más papista que el papá. Te defiendo el bidón, te defiendo todo lo que haces. Y entonces, en mi caso, es distinto, digamos. Obvio que a mí me gustaría pensar al fútbol de una manera más relajada. Yo creo que deberíamos tener la opción de cambiar... De cambiar, sí, no te gusta. ...dos o tres veces de equipo, ¿viste? Y eso está mal visto. Y que eso no sea tan mal visto. Pero bueno, como está mal visto, digamos, no sé, cambiar cinco veces de carrera o cinco veces de pareja, ¿entendés? Es como que, ah, entrás, salís... Claro, y más si sos mina, ¿no? Debe ser brava, o sea, porque está ahí también la simetría. Pero, este... Y bueno, en Uruguay, obviamente, si soy de estudiantes, en Uruguay soy de Peñarol, ¿no? Porque ahí hay una especie de... De vínculo. Yo respeto las tradiciones. O sea, ahí hay un amor histórico entre estudiantes y Peñarol. Ahora, cuando hablas, Darío, del amor, hablas de que es una eterna búsqueda. Pero hablas de que cuando se encuentra, supuestamente uno lo encuentra, ya deja de ser búsqueda, entonces deja de ser amor, es como... Ay, así lo acabas de explicar, perfecto. Ay, me explica el cerebro. No, bueno, digamos, pero es como la búsqueda de la felicidad, lo mismo. Imaginate si encontrases la felicidad. Y si un día te levantás y decís, ya está, soy feliz. Te pregunto, al otro día, ¿venís a laburar? Si ya sos feliz, digamos. O sea, hay algo en lo que hacemos que nos motiva que tiene que ver con una búsqueda infructuosa. Alguien ha definido a la filosofía como la búsqueda de un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Claro. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar, pero no lo dejas de buscar por eso. Ponele, sabemos que nos vamos a morir, pero nunca dejas de vivir y de buscar el sentido y de ver si eso se resuelve de algún modo. En realidad lo buscás al pedo, porque morir te vas a morir igual. Pero no es que, como sabés que te vas a morir, ya no te importa el tema. El tema te atraviesa. Entonces, no es tan productivo todo. Que después nos quieran hacer que hay respuesta para todo, eso tiene que ver para mí con otro tipo de funcionamiento, que es que si vos estás todo el tiempo cuestionándolo todo, evidentemente las fuerzas productivas bajan. Acá siempre hay una relación de la filosofía con el poder. O sea, la filosofía no es neutra, porque de algún modo cuestiona esas formas que tiene el poder de amaestrarnos y que tiene que ver con rebajar nuestra capacidad crítica. Una persona crítica es una persona que obviamente no es muy funcional a un sistema de producción. En la Argentina, ahora se está terminando un gobierno, en el cual uno de sus funcionarios dijo que había que dejar de fomentar el pensamiento crítico en las escuelas. es tremendo. ¿Por qué? Porque en la escuela vamos a ser chicos que piensan y no chicos que sean después muy... Manejados. Moldeados. Claro, no decía eso. Decía que manejen ellos las capacidades productivas para el mundo que viene. Esa falsa antinomia entre, digamos, tener capacidades, o sea, manejar la información, tener acceso y el pensamiento crítico. Hoy yo creo que nuestros jóvenes, que son muy duchos en la tecnología, no por eso han perdido el pensamiento crítico, sino que todo se reinventa. Y eso es lo que de algún modo da un poco de miedo. Cuando uno habla de poder, ¿es poder político, poder religioso? Mirá, tenemos una manera de pensar el poder que nos deja muy tranquilos, de la que hay que correrse. Que es pensar al poder como algo externo a nosotros, como un monstruo grande que decide sobre nosotros. Tipo, yo sé lo que quiero y viene el poder y me deja o no me deja hacerlo. Entonces, es el poder político, es el poder del padre, es el poder del cura, de quien quieras. ¿Viste cuando dije, yo sé lo que quiero y viene el poder y me deja o no me deja? En ese yo sé lo que quiero, el poder ya actuó. No después. Eso dice Foucault. Pero, Michel Foucault dice, no es que el poder viene de afuera y te reprime. El poder actúa construyendo tu deseo. Cuando vos creés previamente que sabés algo, ahí el poder ya intervino. El poder lo que constituye, dice Foucault, es tu subjetividad. O sea, tu imagen de vos misma. ¿Y cómo se sale de eso, no? Y no, no se sale. ¿O cómo se reconstruye la subjetividad? Es muy difícil. Se la distiende en algún punto. No hay una fuera ahí, pero ¿cómo se hace? Nada, se van provocando anomalías, dice Foucault. Se va, no siendo tampoco la resistencia que el poder necesita. Ah, bien. Tenés que moverte todo el tiempo. ¿Y el cuestionamiento es como un puntapié inicial? Sí. ¿Por qué esto acá? ¿Por qué? No hay nada más improductivo que estar ahora en un programa como este, dedicándole 10 minutos a pensar por qué un vaso es un vaso. Pero eso, vos fijate que distiende entonces, o sea, empieza como a... Basta, empiezan a hablar de algo más importante, ¿no? Claro. Pero la filosofía es extemporánea. O sea, ¿qué es extemporáneo? Es inoportuna. Te hace... Y por eso molesta tanto. Porque vos te colgás haciendo filosofía y te dicen... Te cuestionás el amor, el matrimonio, el trabajo, la religión. Dios, claro. Pero a mí me pasa... Una crisis. Este es un programa más abierto. A mí me pasa de ir a programas políticos y me dicen... ¿Qué piensa de Macri? Yo digo, Platón en la República. ¡Ah, nah, hablemos de Macri! Digo, no, invita a alguien que... Claro, un politólogo. A mí déjame hablar de Platón en la República cuando Platón dice que no hay polis más injusta que aquella en la que cada uno no cumpla con su rol, donde el comerciante tiene que hacer negocio, el militar tiene que hacer la guerra y el gobernante gobernar y, sin embargo, se vuelve injusta cuando, por ejemplo, un comerciante decide gobernar porque lleva su racionalidad empresarial como racionalidad de Estado. Eso dice Platón en la República. Yo necesito pensar eso para pensar a Macri. Claro. No pensar, digamos, la realidad política conjuntural, que para eso hay otros. Ahora, mirá lo que te dice. O sea, no hay libro que mejor a mí me haya dado. No te digo respuestas, pero sí... Entender. Me empoderó en determinada claridad para pensar y vivir el amor que el banquete de Platón, donde está la famosa teoría, entre comillas, del amor platónico. Ahora, es un libro que se escribió cuando no había shampoo. Claro, es una locura. Cuando no había WhatsApp. Con todo tipo de razón. Es una locura. Sin embargo... Es aplicable a hoy. Sin embargo, yo leo el banquete y entiendo por qué me va como el orto en todos mis vínculos afectivos, ¿viste? Orto es una palabra griega. Igual, quiero que lo sepan. Sí, sí, obvio. Busquenla. ¿Significa qué significa? Es este... Recto. Claro. Es el recto. De ahí viene. Hay ortodoxo. También. Doxa es opinión, que es el que opina... Acá tenemos unos cuantos que le va como el orto, ¿no? Claro. Ortodoxia es el que piensa, el que opina como el orto, digamos. Y ahí viene, ¿no? ¿Cuándo empezó tu pasión por la filosofía? Yo creo que de chiquito. Yo hice la escuela en un colegio religioso y como me metían Dios, 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 Biblia, Biblia, por todos lados, y es como que me pegó mal, ¿no? Es como el opio de los pueblos, decía Marx. ¿Viste que el opio es como... te adormece, te aletarga, permite que te dominen? El efecto placebo, sí. El efecto placebo, claro. Pero al mismo tiempo el opio está bueno, digo, por algo pega. Porque uno se queda con la imagen de que la frase de Marx, de que la religión es el opio de los pueblos, supone como que el opio te emboludece para que te domine. Claro, pero la gente necesita también eso. El tema es por qué lo necesita. Es por qué la vida que vivimos es tan chata que necesitas un opio, que puede ser Dios, que puede ser el fútbol, o que puede ser la idealización del amor que nosotros tenemos. Digo, pero yo creo que hoy la religión tradicional puede estar en crisis, pero seguimos siendo religiosos de otro modo. Por ejemplo, acá, entre los cuatro, los cuatro podríamos decir que somos ateos. Podríamos suscribir con alguna de las formas del ateísmo. Y si yo les dijese, ¿y en el amor creen? O sea, Miriam, ¿y qué tiene que ver? Sí, el amor no es religión. ¿Y qué es el amor? Y vos pensás y decís, si el amor es algo profundo, absoluto, trascendente, que me toma todo entero y me lleva y me eleva a una forma de relación con el otro que me genera una realización. Eso es Dios, boludo. Es Dios, pero con otras palabras. O sea, que en realidad Dios está ahí siempre metiendo la mano y se presenta de formas muy misteriosas. Pero por eso está bueno desde la filosofía correrse. Yo empecé a estudiar filosofía porque tuve una fuerte educación religiosa que increíblemente me colocó en la pregunta. Porque cuando me decían, reza, 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 yo había una parte mía que decía, ¿y por qué? ¿Y por qué por acá? ¿Qué es esto que Moisés abrió las aguas? ¿Me mataba? Moisés abriendo, me acuerdo que iba al supermercado y yo hacía como... Las góndolas. ¿Te juro? Se pare el C, ¿no? Se pare el C, a ver. Porque si un humano pudo, ¿por qué yo no? Digo, ¿por qué yo no soy el elegido? O esto no es real. Ahora, ¿qué pasa con la opinión de otros cuando un filósofo habla de Dios? Y les molesta mucho. Aparte, a mí me saltan. Cuando yo hablo mucho de Dios, para mí es un tema que más me interesa. Y muchos me dicen, ¿qué te metes con nuestro tema? Yo me pongo loco. ¿De quién es tu tema? ¿Tienes que ser como que solo un religioso puede hablar de Dios? O sea, ¿sólo un obrero puede hablar de revolución? Eso en las redes se dan mucho, ¿no? En Twitter. Bueno, con el caso de la revuelta feminista, hay toda una discusión que es cuando los varones hablamos de feminismo. Hay resistencia. Hay mucha resistencia. Pero también es cierto que hay muchos varones que hablan de feminismo enseñándole a la mujer cómo tiene que ser feminista. Le decís, pero que es un tarado. No, no, no. Es la reproducción de lo que estamos... Pero me parece que está bueno como, digamos, nada, como distender eso. Está buenísimo. O sea, yo doy la batalla por la palabra Dios. Doy la batalla por el... La pregunta, si hay algo más, no es religiosa. Al revés. La religión la obtura la pregunta porque la contesta. Dice, sí, hay algo más. Se llama Dios. Es blanco, canoso, viejo, burgués, heterosexual y europeo, más o menos. No, viste, porque la imagen de Dios parece Bruce Willis. Sí, en su mejor época. En su mejor momento, ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. No, no, digamos, o sea, discutamos eso al revés. Para mí ser religioso... No es lo mismo la religión que la religiosidad. Como que la religiosidad es nuestra necesidad de creer. De creer en algo. Que está ahí, que te escucha, que te... No sé si tanto, ¿eh? No. Un antes. Como de preguntarnos si hay algo más. Claro. Y la religión es, hay que creer en esto. La religión es una institución que toma esa necesidad, pero la formatea... La materializa. La materializa y la convierte en una empresa. En un negocio. En un negocio. Es eso, me parece. Entonces, no todos, ¿no? La otra vez hablaba de Dios y eso y me saltó en las redes un pibe, un cura divino, que me dice... Acá estamos en las villas, laburando todos los días. Hay que hablar. Claro. O sea, una cosa es la iglesia, así, el papa y no sé qué, y otra cosa... Y es verdad también que uno suele como ser muy reduccionista. Pero bueno, digamos, hay una hegemonía de ciertos sectores que, digamos, hoy siguen muy vivos. Hoy hay una frase de Facundo Cabral que decía en todos sus textos que decía que iba al Vaticano y le decía al papa de turno, ¿qué estás haciendo acá adentro si los pobres están allá afuera? Tremendo. Una cosa así. Tremendo. Bueno, pero aparte sí. Hay relectura, ¿no? Vos podés releer la historia de Jesús desde lugares muy distintos. Que nos, digamos, que haya una lectura hegemónica de la vida de Jesús, como el hijo de Dios y no sé qué. Esa es la historia de la iglesia. Ahora, Jesús, vos podés releer históricamente la historia de alguien que se la jugó por los pobres, que de algún modo rechazó toda riqueza. Digo, tenés como... De hecho, la teología de la liberación ha ido en Latinoamérica por una lectura de Jesús abierto al débil. Incluso en los textos. Digo, yo los estudié mucho. En San Pablo hay textos que dicen justamente eso, que Dios se despoja incluso de su fuerza para abrirse al otro. Para mí, digamos, si no hay una vocación por el otro, la religión, la política, si no hay una vocación por el otro, se vuelve un negocio. Es otra cosa. Y en general nos pasa eso, que las instituciones traicionan su propósito. Tal vez es el... Hablábamos antes de estar al aire con la escuela. Tal vez es el objetivo de la institución. No, capaz que tenés que tener la esencia del ser humano. ¿Capaz qué? Analizar la esencia del ser humano, que puede tener una buena intención, pero en su esencia termina siendo otra cosa. Y algo de eso hay. Somos mucho más contradictorios de lo que parece. Porque también, digamos, nos gusta mucho pensar y ser libres, pero... O sea, demasiada libertad te agarra un patatú. Yo lo analizo en los casos cuando trabajamos la cuestión monogámica, todos estos temas. Como que por un lado, uno está como, se siente como muy apresado a las instituciones vinculares tradicionales. Ahora, abrís un poco y sentís una especie de vértigo que rápidamente decís, quiero volver a mi casa, ¿ves? Porque, o, nada, salís con formatos de amor libre. A mí me pasó algo muy gracioso de, nada, charlando con gente que cultiva el amor libre. Una de las primeras charlas era, bueno, estos son los reglamentos del amor libre, te decía. ¿Cómo reglamentos? Hay una estructura. Muy divertido, digamos, pero obvio. Y después te das cuenta que no hay lugar donde más se necesite el acuerdo que en el amor libre. Es al revés. Porque, digamos, ahí implica toda una serie de acuerdos con el otro, frente, digamos, a una reinvención de lo que es un lazo que uno está acostumbrado, que funciona de por sí. Ahora, nada. ¿Qué vale, qué no vale? ¿Qué vale, qué no vale? Pero en la monogamia... Vale no venir a la noche, yo qué sé, hay como determinadas... Pero en la monogamia también. Claro, pero el acuerdo está internalizado. Eso está implícito, claro. Entonces, estás mucho más en el amor libre hablando sobre los acuerdos que en la monogamia, que lo das por supuesto y que nada, ya están ahí como insertos y te adoctrinan, te normalizan. Pero, digamos, por eso, todo es mucho más... Yo creo que la filosofía lo que hace es como complejizar algo que parece simple, pero entendiendo que esa simplificación es una de las argucias que tiene el sentido común de dominarnos. Creer, ¿no? La simplificación. Digo, a ver, nacemos para morir. Nada tiene sentido en algún lugar. O sea, si lo pensás a fondo, esto, esto ya pasó. Cuando hablábamos de bilardismo, ya pasó. Ya pasó significa que nadie se va a acordar. O sea, nada, es una lectura un poco escéptica. Pero también es cierto que cuando vas a fondo se te distienden algunas cosas. Digo, yo, hay un filósofo que se llama Heidegger que dice algo así como... Acordate una vez por semana que te vas a morir. Porque si no, digamos, es demasiado. Yo lo aplico, por ejemplo, cuando eliminaron a la Argentina del Mundial, claro, de Francia, del Mundial de Rusia, con Francia. Igual que Uruguay, ¿no? Igual, sí. Me acuerdo que estaba en ese momento sufriendo y era como, me tengo que acordar que me voy a morir, ¿viste? Sí. Aparte hubo una última jugada que la pelota no entró de casualidad. Pero ¿cuánto le ponemos a las pelotudeces? Es que las pelotudeces son la forma de huir de la conciencia de que somos finitos. Es lo que de algún modo nos permite sobrevivir y no estar todo el tiempo angustiado. Me voy a morir, me voy a morir. Es que te vas a morir. Digo, ahora, esa angustia se volvió como algo que hay que desterrar. Para mí está bueno, no mucho, pero reconciliarte con algo de esa angustia. Está bueno salir a la mañana, tomarte el micro, mirar por la ventana y decir, ¿qué estoy haciendo acá? Está bueno recordarte que todo puede ser de otro modo. Después tomás decisiones, algunas podés, otras menos, pero está bueno. Da libertad. La angustia es liberadora porque te toca en un lugar que en general vos no te animás a dar un paso. Y el miedo también, ¿no? Sí, el miedo a veces es más... Te frena. Te frena, ¿no? Está buena la relación entre angustia y miedo. El miedo es más de frenarte. La angustia es como que te genera una sensación de que tenés que salir. Te presentás hoy entonces en el Salón Azul de la Intendencia. ¿A qué hora? 18 horas. 18 horas, entrada libre y gratuita. Así que, bueno, presento el libro, cuento un poco todo esto. Nada, da un placer. Yo hace años que vengo, estoy viniendo a Montevideo, dando cursos. El 18 de noviembre vengo con un espectáculo de filosofía rock que se llama Salir de la caverna. Ya están a la venta las entradas en la Sala Citarrosa, que es un espectáculo que hago con una banda de rock. Y mientras hago filosofía, la banda va haciendo canciones de Charlie García, Pineta, Los Redondos. Está buenísimo. Eso lo estamos haciendo hace años en Argentina y, bueno, finalmente lo traemos para acá. Qué bueno. Qué bueno. Ahí estábamos viendo el libro justamente en la feria. Bueno, muy bien. Siempre le pedimos al invitado que dedique el brindis. Mirá. ¿Por qué? Bueno, no, digo, sé que está muy seteado, seteado, sigo con esa palabra, pero está muy puesto todo en el debate presidencial, ¿no? Sí. Veo que circula mucho, digamos, nada, ojalá que se reinvente la política y que se reinvente en serio, ¿no? Y que la política escuche a el actor más importante que en los últimos años está demostrando que se puede realmente pensar al poder desde otro lugar, que es el feminismo. Me parece fundamental en ese sentido que esa política superestructural pueda reconciliarse con la representatividad, que es lo que ha perdido, ¿no? Y ahí hay movimientos nuevos que están dando muestras de una representatividad distinta. Para mí, en ese sentido, la revuelta de las mujeres, a mí por lo menos, me sirve de faro para ver hacia dónde. Genial. Por supuesto. Bueno, sería un placer, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Un placer enorme. Nos despedimos con un fuerte aplauso, Darío. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¿Viene vodka? Viene, viene de todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Alquí lo se pasó a eso. Vos estarías más rico. Hacés el resto del programa. Hacés el resto del programa.